La temporada pasada de la siguiente supermodelo americana, Adrienne Curry pasó de ser camarera en Joliet, Illinois, a supermodelo. Ahora es llamada por Revlon las mejores revistas y los grandes diseñadores. Hemos descubierto un nuevo grupo de desconocidas, como Shandy, directa de una farmacia de Missouri donde vendía medias, Joanna, que una vez pesó 20 kilos más, Bethany, ansiosa por probar que su sensualidad puede ser de alta moda, y Camille, una estudiante de la moda cuya tranquila confianza inquieta a sus compañeras. La semana pasada, las 12 aspirantes a modelo llegaron a la ciudad de Nueva York. No voy a perder el tiempo, van a ir directo a la pasarela. Creo que todas la erraron. Después de instalarse en su superapartamento en el Soho, las personalidades comenzaron a emerger. Tal vez soy un poco más educada que algunas de las otras chicas. Jenasha se quedó dormida para su primera sesión fotográfica. No sé cómo pasó esto. Sobreviven las mejores. Jenasha no despertó y solo es su culpa. ¡Brujas! Van a estar desnudas. Mientras las otras chicas se desvestían, Ana no quiso quitarse la ropa. ¿Y la primera eliminación? Creo que la pequeña señal con la cabeza parece forzada. Ana fue enviada a casa. Quedan 11 chicas. ¿Quién será eliminada hoy? Nueva York. Una búsqueda nacional. Katie, Camille, Johanna, Jenasha, Heather, Ana, Xiomara, Sara, Bethany, Mercedes, Shandy, April. ¿Quién será la siguiente supermodelo americana? Con Tyra Banks. Y me siento ofendida porque eso realmente me molestó. Claro, sí. ¿Y te lo diré? Claro. Soy la más pequeña de la casa. La semana pasada casi me eliminan. ¿Yanasha? Ya no quiero pasar por eso. No fue divertido. El mundo real no es sencillo. La industria del modelaje no es sencilla. Créanme, llegas por la mañana muy temprano y aguardas hasta en la Universidad Howard. Cuando hacemos un desfile de modas estás confinada ahí en un auditorio. Yo no quiero. Está bien. La música alpina tiene muy buenos anuncios. Lo siento, me he graduado en publicidad. Bien, ¿ven aquello? Yo trabajé en esa campaña. Es mi campaña de publicidad. Camille. Hay que decir de ella. Es muy presumida y ella dice que no, pero sí lo es. Si solo me preocupo por mí, puedo preocuparme por mí, 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 pero no soy, digamos, una persona egoísta. No sé de dónde viene Camille y realmente no me agrada Camille. Bien, ahora voy a callarme porque voy a meditar esta noche. ¿Puedo ver tu rosario? Por supuesto. Respecto a Camille, ella es tal vez la más agotadora experiencia que he tenido jamás. Uff. Yo sí quiero hacer otra sesión de fotografía. Estoy ansiosa, me encantan esas sesiones. Son mis favoritas. Son la ocasión de mi transformación. Sí, Omara se ha vuelto una gran amiga mía. Ella inventó un juego para nosotras porque somos las desvalidas del grupo. Las desvalidas porque Shandy y yo estamos justo en la orilla, pero cuando llegue el momento les daremos una patada. Yo no salí de donde estaba o de la farmacia para venir aquí a no hacer nada. Voy a hacer lo que sea para buscar un cambio en mi vida porque ya estoy cansada de todo lo que he pasado. Por fin vamos a ir al gimnasio. Vamos a un lugar de entrenamiento físico. ¿Cómo están ustedes? Me llamo Martin. Soy el dueño de este gimnasio. Es el Waterfront Boxing Club. Soy el entrenador. Y ustedes deberán tener esa hambre. ¿Han escuchado hablar de un peleador hambriento? Quiero que sean peleadoras hambrientas porque están peleando por la competencia. Así que las pondremos en forma. ¿Yo? ¿Ejercicio? Jamás lo hago. Están compitiendo con alguien. Están peleando con alguien. Cada día que se levantan de la cama, pelean por algo, ¿cierto? Tienen que asimilarlo y vencerlo, ¿de acuerdo? Estoy aprendiendo lo que es competir y que se puede ganar, pero no es preciso hacerlo en una forma mala o agresiva. Golpe, golpe, golpe. No olviden la técnica. Golpe. Es una competencia y no puedes dejar que la debilidad te venza. Bien, voy a pesarlas y Tiny va a medirlas. Mido 91. 91. 56. Baja. Ahí no marca 56. 56 es justo aquí. Aguarda. Aquí marca. Baja de la báscula. Y no hables. Yo siempre quise ser modelo, pero mi cuerpo no estaba en forma. Johanna. Ve, niña. Yo estaba algo nerviosa al pesarme. Perdí algo de peso antes de venir. Son como 20 kilogramos lo que he perdido en casi año y medio. Cadera. Tiene 90. Johanna está muy consciente de su imagen. El que haya perdido tanto peso significa que no estaba segura de su propia piel. Baja. Ah, ta, 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 52 y medio más por hacer trampa. Shandy, 76. Cintura. 65. Yo creí que era delgada hasta que vi a Shandy. 48. Tú debes medir 91 y medio, Bethany. Sí, creo que va a haber problemas con mis boobies. ¿Mides 85? Ajá. No creo que ella mide 85. Yo mido 85. Las mujeres como tú no miden 85 de boobies. Ay, tenía ganas de decirle, cierren la boca. Soy rubia y tengo, creo, boobies más grandes que ellas. ¿No entienden que yo estoy a gusto así? Pero ellas no. Aquí debe ser, aquí. Fuimos a un sitio llamado The Show, donde conocimos a Jay Alexander y él nos enseñó a caminar. Jay Alexander estaba esperándonos vestido con una extraña camiseta de mujer. Vaya sorpresa, sorpresa, sorpresa. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas. Acérquense, acérquense, acérquense. Amo a Jay. Él ha entrenado a algunas de las mejores chicas en esta industria. Lo que voy a hacer hoy es darles algunos consejos para convertirse en la siguiente supermodelo americana. Déjenme mostrarles cómo camina una verdadera modelo. Maggie Riser. ¡Ay, Dios mío! Maggie Riser caminó por la pasarela. Me dije, esto es real. Estábamos conociendo una supermodelo en ese instante. ¡Voilá! Bienvenida, Maggie. ¡Hola! Maggie Riser. Creo que lo que más me impresionó de Maggie es que parecía que tenía un físico sano y que no era tan delgada. Y eso muestra que no tienes que ser una talla menos cero para trabajar en esta industria. Bien, ahora las veré caminar. Caminarán una por una. Soy totalmente diferente a las otras. Ni siquiera poseo un par de tacones altos. Auxilio. Shandy siempre está mirando sus pies como si ellos fueran a guiarla. Y solo van a ser la que tropiecen. ¡Ah, ah, ah! Levántate. Sigue caminando, muñeca. Creo que eso le demuestra a todos que obviamente no es fácil caminar con esto. Danos un paso más largo. ¡Uy, chao! No soy enana y me niego. Me niego totalmente a caminar con tacones por el resto de mi vida. Aunque desearía ser más alta. Genasha, debes llevar el vestido, no que el vestido te lleve a ti. Xiomara, camina un poco más rápido. Necesito algo más de trote. Mercedes, tienes que caminar menos como en escuela de modelos y un poco más actual. El cuerpo de Bethany es más voluptuoso. Es obvio que sé que no tengo una figura de palillo, pero honestamente, tampoco la mitad del país. April, tal como la veo ahora, tiene una forma muy tímida de caminar. Casi divertida, como si le diera vergüenza. ¡Sacude, sacude tu cuerpo! Creo que tal vez Katie sí podría ser modelo. Veo algo de naturalidad que le funciona bien. ¡Sara, abre la boca como un pez! ¡Ah, aquí viene la señorita Blink Blink, Camille! Creo que su paso con algunos ajustes será excelente. ¡Ah, ven, ven! ¿Saben? Las chicas negras siempre tienen que ofrecer ese pequeño extra. No estoy furioso contigo. Camille dio un espectáculo y creo que todos reconocen eso. Yo estoy enfocada, me empeño en lo que quiero hacer. Puede que a Johanna no le gustara eso de mí y me hizo desear que... se sintiera más a gusto con su cuerpo como yo lo estoy con el mío. ¡Nos vamos a divertir! ¡Nos vamos a divertir! Señorita Johanna, tu paso es tan inútil como una lámpara sorda sin baterías en la oscuridad. Johanna, necesito que te relajes de aquí. No quiero que hagas... No, no podemos permitir eso. Así que las veré después del almuerzo, ¿de acuerdo? Gracias. Él había mencionado a Johanna y cuando ella volvió, cuando se dio vuelta y volvió y todas estábamos paradas ahí mirándola, él dijo que su cabeza caía directo al piso. Y caminó el resto de la distancia con la cabeza mirando al piso. ¿Cómo... ¿Cómo espera ser la siguiente supermodelo americana? Soy una de esas personas que quieren que si alguien tiene algo en contra mía o está hablando de mí, que venga y me lo diga, ¿sí? No empieces. ¿De qué hablas? No empieces, Camille. ¿De qué hablas? Ya estoy harta, estoy harta. Si tengo algo que decirte, te lo diré de frente. Las últimas veces que has dicho cosas de mí, no me las has dicho de frente y yo te confronté al respecto, recuérdalo. No he escuchado nada de ti. Está bien, como gustes, me voy de aquí. Creo que la dificultad entre Camille y Johanna es, ella dijo, ella dijo, y cosas así. Es solo eso, líos de secundaria. Y créeme, si tengo algo que decirte, te lo diré de frente. ¡No te creo! Pues es mi palabra, si no me crees, aléjate de mí. Es muy difícil tratar con ella porque creo que es muy negativa, es difícil tratar de entender lo que intenta hacer. Johanna, yo creo que... ¡No me hablen! Creo que Johanna me mira y ve que estoy muy contenta con mi persona y tal vez eso es algo que le gustaría poseer o está tratando de lograrlo. Solo soy una chica que quiere ser la siguiente supermodelo americana y es lo que he venido a hacer, pero no voy a dejar que nadie, tú sabes... Me diseccione. En serio, no me traten como si ustedes tuvieran más suerte de ganar la lotería, eso lo logra uno en un billón. He escuchado muchas cosas de Camille y pienso que van a haber muchos pleitos en la casa. Mira, si tengo algo que decirte, te lo diré de frente. Pero yo te he confrontado al respecto, recuérdalo. Yo no he dicho nada de ti. Me agrada la confianza de Camille. Ella no está aquí para que nos hagamos amigas ni nada, sino que está aquí para ganar. ¡Mensaje de Taira! Aprendieron la pasarela con el mejor y veremos si pasan la prueba. Mañana verán a los mejores diseñadores de Nueva York. Estén listos a las 10 de la mañana. ¡Tan, tan, tan! Sé que hoy veremos a un diseñador de modas, pero no sé quién será, ni lo que están buscando. ¡Buenos días, señoritas! ¡Hola, buenos días! Soy Carmen Mark Balbo. Bienvenidas a mi salón. Y cuando pienso en diseñadores de moda, pienso en Wet's Seal, Gap, Express. Carmen Mark Balbo es uno de los mejores diseñadores de Nueva York. Tiene tanta calidad y detalle su trabajo. Estoy muy emocionada de estar en su salón. Tengo entendido que ayer les enseñaron a caminar los puntos finos. Bien, esta mañana vamos a probar esos puntos. Y quien me parezca que lo hizo mejor, será invitada a mi casa esta noche, pues ofrezco un cóctel. ¡Ay, por Dios! Habrá personas muy interesantes ahí, algunas con mucha influencia en la industria de la moda. Así que vamos a comenzar, ¿sí? Sí, claro. Claro que quiero ir a su casa, quiero ir a conocer a todas las personas que trabajan con Carmen Mark Balbo. No sé, tal vez alguna me descubre en su casa. Algunas de mis clientas famosas incluyen a Lucy Liu, Kim Cattrall, Vanessa Williams, solo por nombrar a unas pocas. Estos son los vestidos de noche que seleccioné para ustedes. Algunos pueden quedarles muy cortos, otros muy largos. Eso pasa. Yo porté un vestido como de mil dólares. Fue una locura. Pasaban tantas cosas por mi cabeza. Había visto a Carmen Mark Balbo por televisión y emí ahí preparándome para desfilar para él. Fue increíble. Era demasiado maquillaje. Si llegaras para un casting y lucieras como lucías, es probable que no te hubiera pedido que portaras un vestido. Generalmente las mujeres feas usan mucho maquillaje. Y ahora, señoritas, su trabajo es vender el vestido. Su trabajo es dejar que el fotógrafo les tome una fotografía. Bien, desfila. Desfilar para Carmen fue un gran reto porque él quería elegancia, quería dominio y al mismo tiempo quería que fuera muy suave. No tienes un paso largo. Cuida tu brazo derecho. Parece un brazo muerto. Como nunca había hecho esto, me siento insegura y necesito superarlo. Shandy no se siente a gusto en sus propios zapatos. Todavía es muy tímida y su lenguaje corporal es muy, muy introvertido y necesita superar eso. Creo que Camille tiene una presencia bastante poderosa y eso es realmente bueno. Genasha, no pises tan fuerte, deslízate más. Tú giras, parecía que hacías un doble giro en patines de hielo. No tengas miedo, lo ves, se mueve, ¿no? Johanna, en mi opinión, tiene que moldear la confianza en sí misma y aprender a estar un poco más erguida. Muy bien. El paso fue bonito y tus brazos lucían bien. Camina despacio, muy bien. ¡Regresa! Tomas ambos lados como un torbellino. Lo siento. El vestido. Era como 60 centímetros más largo. Y todas las demás tenían vestidos que les quedaban. Solo finge que es como debe ser. Bueno. Bethany lució realmente bien. Lucía muy bella con ese vestido. De hecho, lo portó con mucho garbo. Muy bien. Espero que dejen de verme las boobies y entonces vean que tengo talento. Bien. Señoritas, ¿me permiten su atención? Shandy, estuviste realmente muy, muy tiesa. Parecías una tímida violeta, así que trabaja más en eso. Katie, ¿cierto? Sí. Muy garbosa. Gracias. Mucha compostura en la pasarela. Y cuando saliste, ¡ah, muy, muy bien! Gracias. Johanna, ¿sí? Estás tan consciente de lo que hace tu cuerpo que parece que no te diviertes en la pasarela. Mira, tiene que ver con la confianza, en cómo te sientes contigo misma. Y eso lo proyectas, ya sea frente a la cámara o en la pasarela. Camille, cuando bajaste a tomarte la fotografía, querías comerte la cámara una y otra vez y no querías dejarla. Porque en la última pasarela que hice, me dijeron que no estuve suficiente tiempo al final de ella. Ah, tu paso es un tanto, un tanto imperioso. Debes mantener la compostura. La persona que nos entrenó para caminar dijo que caminara rápido. Escucha lo que todos te dicen o te enseñan y debes buscar lo que más te acomode. Camille fue un poco agresiva en el salón, así que yo me quedé un poco... Camille no aceptaba su responsabilidad cuando lo hacía mal, ¿entiendes? Debes decir muy bien, gracias. Yo estaba penada porque nos había invitado a su salón y me pareció de mal gusto. No fue una decisión fácil de tomar. Todas hicieron un gran trabajo. Así que voy a elegir a quien creo que hizo lo mejor y que va a ir a mi casa esta noche. Katie, ven, por favor. Decidí elegir a Katie como la ganadora. Ella caminó con tal compostura y garbo que me convenció que debe estar en las pasarelas. Los nombres de dos amigas, ahora mismo ellas te acompañarán. ¿A quién eliges? Dime. Mercedes y Camille. Me agradan ambas, Mercedes y Camille. Compartimos la habitación, así que pensé, ¿quién es mejor? No me agradó mucho que eligiera a Camille porque pensé que Camille trataría de robarle cámara a Katie. Camille nos está quitando toda la energía para que estemos débiles y confundidas y no sepamos lo que sucede y para que no nos demos cuenta, Cabal, que cuando llega el momento de rendir, ella nos ha fastidiado y es tan manipuladora e insidiosa al respecto. Es muy difícil. Yo ignoraba por completo que a ustedes no les agrada. ¿Hablas en serio? Sí. A nadie le agrada. Quiero saber si lo que ellas dicen es cierto. A ti te eligió, le gustó cómo caminaste, vio Garbo en ti. Sí, a ti te eligió. Y no sabe si va a llamarte para el siguiente desfile. No dejes que Cruella de Bill te lo arrebate. Si Camille está molestando a las muchachas, como dicen, me decepciona mucho porque no era la persona que creí que era. Si pudiera retractarme y elegir a otra amiga, lo haría. No quiero que me use. Camille está usando a todas, a cualquier medio a su alrededor para conseguir lo que quiere. Es bonita, pero su actitud la vuelve fea. Mientras más la conozco, es más odiosa. Sí. Es como... ¿Y esto es para esta noche? Kate, Camille y Mercedes no pueden ir a una fiesta en casa de Carmen Mark Balbo sin portar un vestido de Carmen Mark Balbo. Por favor, luzcan estos vestidos de coctel. Qué lindo detalle. Qué precioso. Es bellísimo. Nunca había tenido algo tan bonito. Oye, me quedo con esto. Que tengas buen día. Es tuya. Que te diviertas. Quiero conservar esta carta. Por supuesto. Y ahora, cuando Camille hace cosas, estoy más consciente de ello. ¿Crees que sea poco delicado decirle todo lo que me han contado de ella? No me agrada. Sí, claro. Y quiero que... ¿Puedo entrar en la conversación o estoy excluida? Camille, me han comentado ciertas cosas y en realidad me decepciono escucharlas. ¿Podemos tener una conversación de grupo o algo así? Me parece bien. Sí, la necesitamos porque todas hablamos de ella. Chicas, creo que debemos efectuar una reunión general para cortar esto de raíz y sacarlo todo. Porque... Claro. Chicas, a reunión. Será lo mejor. Johanna está emocionada por la reunión. Me gustan estas reuniones. Creo que liman las perezas. No me molesta ir a esta reunión porque no tengo nada que ocultar. Así que solo la que tenga la mano será la que pueda hablar. Sí, la persona que tenga esta mano puede hablar. No me he percatado de nada y quisiera saber qué pasa. ¿De qué me he perdido? ¿Qué es lo que no he notado? Bueno, ¿a quiénes les disgusta mi carácter, mi personalidad, lo que he hecho, lo que no he hecho? Vamos a aclararlo en este instante. ¿Quién quiera empezar a hablar de Camille? Yo lo que tengo que decir es que parece que tienes una excusa para todo. Parece que no puedes aceptar la culpa de nada. Y no dejas de repetir que todas te tenemos mala voluntad. No, es lo que otras personas me han dicho. Pero creo que si somos ocho personas aquí... No, yo creo que eres tú. Y creo que debes aceptar que así eres y remediarlo. ¿Por qué no creo que seamos ocho personas que te tienen mala voluntad? Pero el asunto es que... Tú sabes, todas tienen alguna queja con tu personalidad y no podemos cambiar eso. Parece que vas de caliente a frío. Está llegando el punto en que hay tanta negatividad en esta casa que la energía me está enloqueciendo. A todas. Es para que abramos la ventana y dejemos... Aguarda, no he terminado. Tú aguarda. ¿A eso es a lo que me refiero? Porque sabes qué, ya es demasiado. Lo siento. ¿De dónde viene tanta ira y odio? Quiero saber de dónde viene tanta ira, porque yo no siento ira dentro de mí hacia nadie. Mira, para ser sincera, Camille, la razón por la que hicimos la reunión es que a ellas les preocupa que como yo te invité, que vayas a tratar de hacerme a un lado, cuando en realidad, no quiero sonar egoísta, pero fui yo la invitada. Ella ganó. Y quiero que entiendas que fui yo. Ella ganó esto, se trata de ella ahora. Ella las invitó a las dos porque confía en ustedes y las quiere ahí con ella. ¿Y qué creen que voy a hacer? Pero estoy diciendo... ¿Qué creen que voy a ir para allá y entonces portarme como qué? No tiene caso hacer pequeños comentarios, decirse cosas ofensivas y seguir con eso, ya que están buscando un gran pleito que yo tendré que escuchar. Y eso está afectándome porque me siento deprimida ahora. Y no necesito eso porque tengo mis propios problemas, ¿sí? Voy a ir a la fiesta porque Katie me eligió y porque es obvio que le agrado. Yo no me esfuerzo, estoy tranquila, solo que no ha sido mi intención. Y personalmente nunca ha sido mala conmigo ni nada por el estilo. No creo haber sido mala con ninguna. A la única que le he reclamado de frente fue a Johanna porque ella vino a acusarme de algunas cosas que nunca dije. Porque si yo tengo algo que decir, lo digo de frente y eso fue todo. Aparte de eso, les digo que no me molesten. Me gusta, es tan elegante. Yo gané el concurso con Carmen Marc Balbo y tenía que invitar a dos amigas, así que invité a Mercedes y a Camille. Deseo tanto ir a su cóctel. Quiero tener la confianza de que ahora soy la mejor de las once chicas. Ay, lo siento. No, 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 lo entiendo. Me siento como una debutante. Adiós, niñas. Johanna me preocupa un poco. Creo que hay algo que no anda bien porque tal vez piensa que no destaca. ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay, por Dios! Bienvenidas. ¡Hola! Hola Katie, nuestra ganadora. Mira qué hermosas luces. Hola Katie, bienvenida. ¿Les elegimos vestidos bonitos? Sí, muy lindos. Nos hubiéramos visto muy mal con nuestra ropa. Damas y caballeros, estos son mis amigos y ellas son tres nuevas y lindas aspirantes a modelo. Eso es interesante. Camille es muy buena para relacionarse, realmente buena. Me sentí realmente honrada. Tuve la oportunidad de relacionarme y conocer a otras personas de la industria. Él es increíble. No, no podía creer que estaba ahí. Acérquense por favor, niñas. Las quiero a mi lado. Vengan. Diseñamos una sortija. De 10 kilates. ¡Gracias! Sin defectos. Y tú vas a usarlo. Tienes que quitarte ese, linda. Creo que haré lo que sea. Eso es. Lúcelo esta noche. Felicidades. Gracias. Taira vino a pasar un momento con el grupo y quiere hablar con cada una de nosotras. ¿Cómo te sientes en la casa? Dime, ¿cómo va todo? Con lo único que he tenido problemas es con mi paso. Recuerdo mi primera foto, mi primer desfile de modas. Hacía así, creyéndome grandiosa. Me sentí confiada y parecía una imbécil, pero esa confianza me llevó al siguiente nivel. Quiero hacer algo. No puedo hacer nada con mis senos. Sí, sí puedes. Puedes posar en otra forma. No eres la única modelo con unos pechos grandes. Esta es una industria en la que hablarán de ti de pies a cabeza. Y cada modelo con pechos como los tuyos no se ven como tu fotografía del otro día. Sí, si no pueden dejar de ver mis senos y empezar a ver mi talento, no quiero esperar y quedarme aquí a ser criticada por lo mismo. Estás aquí porque quieres ser modelo de modas. ¿Qué puedo hacer? ¿Para qué...? Estás aquí. Aquí debes aprender a trabajar en esto. Yo, Ana... Ella se ha peleado conmigo varias veces, acusándome de decir cosas sobre ella frente al grupo y debido a que está equivocada, otras personas están diciendo que tú sabes que soy hipócrita y eso no es cierto. Lamento si... parezco un tanto agresiva. Sé lo que quiero en la vida. Mi enfoque es diferente y es ahora o nunca. El asunto en general es que es difícil llevarse con Camil, así que el ambiente es muy tenso. ¿Es difícil llevarse con Camil? Es mentirosa. Y yo la he confrontado porque me dijeron algo o porque algunas veces la escuché, hasta la he llamado aparte y le digo, tú dijiste esto, así que no tengo que acudir con las otras chicas para hacer las cosas más grandes. ¿Crees que tenga un problema personal contigo o...? No lo sé, puede ser. ¿Con las otras chicas? Tal vez, no lo sé. Creo que hay una energía colectiva en la casa. ¿Estás dispuesta a resistirlo todo? Sí, desde luego, así es. ¿Quieres ganar? Sí, muchísimo. Esta mañana supimos que en la sesión fotográfica que haremos hoy, teníamos que traer todo nosotras. Debíamos traer la ropa y el maquillaje. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! Buenos días a todas. Como pueden ver, estoy parada al lado de un adorable hombre con un hermoso cabello rubio. Y brota de las raíces, es tan natural. Por completo. Tan natural como mi cabello rojo. En fin, él es Jay Manuel. Jay ha sido mi maquillista personal por años y años y años. No hay nada que este hombre no pueda hacer. Ese hombre es bonito. Casi más bonito que yo, y eso es una verdadera lástima. Es tan talentoso. Él no solo aplica el maquillaje, hace mucho más y se los va a explicar enseguida. Claro. Voy a dirigir todas sus fotografías. En la sesión de hoy no les tengo a un peinador, a un maquillista, ni a un estilista. Ustedes van a crear su propia imagen. Es realmente importante que una supermodelo descubra su estilo personal. ¿Cierto, Tyra? Sí, y este es el primer paso para lograr hacerlo hoy. Que se diviertan todas, chicas. ¡Gracias, gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! En la sesión de hoy van a usar zapatos de Steve Madden. Si quieren ver hacia allá, contra la ventana, están alineados todos los zapatos. Todas tienen que elegir un par de zapatos y luego, una por una, cada una tendrá la oportunidad de subir a arreglar el cabello, maquillarse y vestirse. Y cuando hayan terminado ahí, se sentarán a elegir todas sus fotografías. Su fotógrafa de hoy es Jake Graham, pero ustedes van a dirigirse. Esto es lo que tanto anhelé. Haré algo yo sola. ¡Corran! Hubo una rebatinga por el calzado. Y desde luego, Camille fue la primera en llegar y tomar como tres pares de botas en la mano, mientras todas las demás buscábamos un par de zapatos. ¿Mercedes? Sí. Tú serás la primera. Prepárate. Está bien. Los jueces están realmente examinando los zapatos. Sí estás luciendo esos zapatos, así que me puse una bufanda naranja y tenía zapatos con adornos naranja, así que elegí un estilo rudo y gracioso. Ahora ven para acá. Bien, bien, no, muy bien. Eso, eso es, sí. Heder, vas a subir. Mercedes, ven conmigo. Estaremos aquí atrás. En unos minutos, tus fotografías aparecerán en la pantalla y vas a hacer tu selección. Es terrible. Es demasiada presión. Me gusta esa. Esa es. Camille, trataba de hacer tomas en movimiento. Soltaba por todo el escenario haciendo mucho ruido. Había como 10 personas más sentadas ahí observándome, lo cual me agrada porque tengo confianza. No me molesta que se me queden viendo. Como he dicho, he venido a ganar y pondré todo mi esfuerzo. Quiero probar que puedo sentirme confiada y no tan nerviosa y que puedo seguir la orden de lo que quieren que haga. ¿Johanna? Así, muy bien. Solo traté de mentalizarlo, de estar consciente del zapato, de tener cuidado de no sobreactuarlo, de cuidar mi expresión. Perfecto. Johanna sabe moverse. Su estructura ósea es... Una estructura ósea estupenda. Magnífica. Ah, sí. Excelente. ¿Quieren voltearse todas? Sí. Aquí estoy. El cabello no tiene control ahí. Ah, sí. Wow, me encanta. ¡Ay! Excelente. Muy bien. Wow, esa es. Gracias. Sí, perfecto. Eso es. ¿Estás lista? Sí. Sí, eso me gusta. Nunca había usado unas botas así. Me dieron ganas de lucirlas, de estar funky y alocada. Creo que a Shandy le vendría muy bien una lección de maquillaje. Bien, sí. Wow, sensacional. Es difícil ver la punta de estos zapatos. A mí me gusta. Es todo, ya terminamos. Bien. Taira dijo que me cuidara de sacar el pecho y lo que importa son los zapatos. No se trata realmente de mí, creo. ¿Tienes que decidirte ahora? La cincuenta y cinco. Bien. No, la noventa y cuatro, noventa y cuatro. Esa es tu fotografía. Esa seleccionaste y se acabó. ¡Mensaje de Taira! ¡Léelo! Nunca leo esto, nunca lo leo. ¡Léelo! Mañana se reunirán con los jueces. Solo diez de ustedes seguirán con la esperanza de convertirse en la siguiente supermodelo americana. Una de ustedes será eliminada. Debemos darnos los teléfonos, chicas. No tengo idea de quién va a ser eliminada, solo porque estoy concentrada en desear ganar esto y quiero ganar en verdad. La eliminatoria es mañana. Nunca había tenido tal confrontación con una mujer en toda mi vida como la he tenido con Camille. Y no voy a dejar que ella gane. Para mí, eso es lo que me mantiene en la competencia. Katie, ¿tienes idea de a quién van a cortarle la cabeza hoy? Personalmente, no sé, Sara. ¿A quién elegirán? Yo estoy nerviosa ahora, especialmente porque esta noche hay eliminación. Estoy muy nerviosa. Algunas veces he escuchado, eres enana, eres enana, luce más alta. ¡Al diablo! Voy a ser enana y tiene que gustarles. Espero que te eliminen para que vuelvas a casa. No digas eso. Tonto. Es demasiado pronto. Aún queda mucho por jugar. Hola, chicas. Hola, Aira. Hola. Llegó el momento de nuestro segundo corte. Para determinar quién será la siguiente supermodelo americana. La ganadora recibirá un contrato con IMG, que es la firma número uno para manejar modelos en el mundo. Una página en la revista Jane. Y una campaña de cosméticos con Sifora. Aquí tenemos a nuestros jueces. Primero tenemos a la señorita Janice Dickinson, una de las primeras supermodelos en el mundo. Eric Nicholson es el editor de la sección de la moda de la revista Jane. Tenemos a Nigel Barker, un famoso fotógrafo de la moda. Y desde luego, el de la pequeña gorra de periodiquero es... ¡Jay Alexander! ¡Luciéndola! Esta semana, él es nuestro invitado especial como juez. Vamos a llamarlas para su evaluación y después decidiremos quién será eliminada. Pero primero se me ocurre que tal vez debamos darle a cada una un vestido pegado, un par de tacones altos y que luego vuelvan para el juicio. ¡Vayan! Mejor de lo que creí. ¿Quieres hacer un paseo sensual y confiado, por favor? Me pareció que no has practicado para nada. Sí, creo que tu paso fue muy rápido. Esta es tu única oportunidad de mostrarnos realmente lo que tienes. Así que debes aprovecharla. Y luego esta, tu sesión fotográfica, en la que se te pidió que arreglaras tu cabello, tu maquillaje, tu estilo y eligieras tu fotografía. Loxy Imaging, la productora de esa sesión, eligió las mejores fotografías y luego creó los anuncios. Y Bethany, en tu caso, esta fue tu mejor fotografía. Está haciendo una Janice Dickinson de 1978. El problema radica en que no estás haciendo lo suficiente. Y si hubieses arqueado la espalda y elevado tu trasero al aire... De hecho, yo iba a subir a la mesa a hacerlo. Pues hazlo, muéstranos, muéstranos. Bien, fíjate en esto. Eleva el trasero. Mira, puedo hacer esto, pero no puedo arquear el trasero. Eso es, ahí está el trasero. Y si extiendes la pierna un poco... Janice lo está haciendo, es lo que tenías que hacer. Shandy, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a tu pie? ¿Mi pie izquierdo? Tienes que practicar, practicar y practicar, comer, dormir y todo en tus tacones si es preciso. No me interesa caminar, caminar y caminar. Me gusta la pose, me gusta todo, excepto la expresión. Creo que tienes una expresión mucho mejor que esa, la he visto. Shandy, te tomaron muchas fotografías mejor que esa. ¡Guau! Esto es el cielo en la tierra. Gracias, Shandy. April en París. Tu pose al final de la pasarela realmente la detesté, lo lamento. Para mí solo es cuestión de que afines bien el final porque te pierdes por completo. Me gusta que tienes el zapato así. Sí, miren, esto es lo que importa, pero también es tu rostro lo que el público quiere ver. Esta es tu fotografía como anuncio. Linda. Heder, adelantas la barbilla y cuando adelantas la barbilla también aprietas la boca. Sé que aquí querías poner una expresión sensual y voluptuosa, pero salió un poco como... si estuvieras en el sanitario. Sara, fue demasiado sacudida. Tanto movimiento no sirve en una pasarela. Denle una silla y una caña de oro. Esa es la foto que elegiste. Excelente, es una de las mejores que he visto. Y aquí está en el anuncio. Brooke Shields. Me gusta. En el anuncio de Calvin Klein de 1980. Creo que tu paso fue realmente estupendo. Parece como si siempre hubieras hecho esto. El brazo se ve muy raro. Parece que vas a caerte hacia atrás sobre él. También el cuello muy largo. La proporción hace que tu cabeza se vea pequeña y tu cintura ancha. Mercedes, esta es tu elección en el anuncio. Esta debió ser totalmente de perfil y habría sido genial. No creo que tu paso fuera lo bastante sensual. Casi caminas como jugador de fútbol. ¿Estás bromeando con ese paso? ¿Qué estatura tienes? Dime. Mido 1.65. Si mides 1.65, tienes que creerte alta. Porque si te crees alta, serás alta. Solo aplícate con más empeño. Ahora, Genasha, tú elegiste esta foto. Pero esta habría hecho al anunciante mucho más feliz. También veo como a una pequeña Kate Moss en esta. Niña, caminas como drogada. Tus ojos están desorbitados, como si algo te hubiera asustado en serio. Xiomara, te veías como poseída. Me gusta. Tu cuerpo se ve precioso, muy largo, delgado, alto. Me gusta la pose. Vende zapatos. Creo que tienes uno de los mejores pasos de todas, pero ahora tienes que meter a Katie también. Ay, luces como un pretzel. Aquí parece que estás en un centro comercial y que al pasar cerca de la cabina de fotografías, te dijeron, vengan a fotografiarse. Solo 5.99. Vengan, ¿quieren fotografiarse? Y tú dijiste sí. Ahora, Katie, de todas las fotografías que te hicieron, esta es realmente la mejor. Flota como una mariposa y pica como abeja. Todas las chicas que están ahí deben cuidarse de ti porque sabes lo que estás haciendo. Eres una corista, lo entiendes perfectamente. Soy una corista, soy un travesti con cuerpo de mujer y presiento que también hay algo en ti de travesti. Y esta es la fotografía que elegiste. ¿Sí? Realmente utilizaste tus largas y lindas piernas de araña. Camille, este es tu anuncio. Pues es muy linda. Tu paso fue perfecto. Ganaste puntos con eso. Creí que estaba en un verdadero desfile de modas. En la semana de la moda viendo a una modelo que lleva haciendo esto 10 años. El zapato parece algo grande. Carece de sex appeal y realmente yo no te miraría dos veces. Johanna, tu elección fue bastante mediocre. Esto me gusta muchísimo más. Ese es un anuncio. Yo compraría esos zapatos. Bien, gracias. ¿Mercedes? Para mí Mercedes es el epítome de modelo. Johanna. Es torpe, pero tiene excelente actitud. Yo apoyo a Johanna. ¿Shandy? Shandy estuvo terrible. No sé, el recorrido de hoy fue horrendo. Espero que sea como una pequeña semilla que vamos a fertilizar y que logrará florecer. April. Ella es asombrosa. El cuerpo de April es, creo, increíble. Katie, su expresión es un poco afligida. Janasha. Realmente no tiene lo que se requiere. Janasha es muy baja. Con Janasha no creo que sea cuestión de estatura. Kate Moss cambió los estándares de la industria. Camille. Se queda. Ella se queda. Lo mismo digo. Heather. Cuando la veo aquí, veo a una caricatura. ¿Zara? Me fascina su cuerpo. Necesita relajarse. Y sonreír un poco más. Bethany. Le daré una oportunidad. Yo digo que sí. Creo que necesita cortarse el cabello y tiene que perder mucho más peso. No estoy segura de que en su interior haya una gran modelo. ¿Ziomara? Lo siento, sale. Yo creo que se queda. Tiene que trabajar su expresión porque la mirada era espantosa. 11 bellas señoritas están frente a mí. Pero solo tengo 10 fotografías en mis manos. Y estas 10 fotografías representan a 10 de ustedes que seguirán luchando por convertirse en la siguiente supermodelo americana. ¿Katy? ¿Katy? Felicidades, Katie. Sigues compitiendo para convertirte en la siguiente supermodelo americana. Gracias. De nada. ¿Joanna? La mujer que veo frente a mí es inquieta, fuerte. Parece muy confiada. Felicidades. Gracias. ¿Camille? La chica que gane esto, quiero que viva esto, que lo respire. Queremos ver ese deseo que impulsa. Enhorabuena. ¿April? ¿Mercedes? ¿Zara? ¿Ziomara? Felicidades. ¿Hedra? Me quedan dos fotografías en la mano. Y el siguiente nombre que voy a decir es Chenasha. Felicidades. Gracias. Sigues compitiendo para convertirte en la siguiente supermodelo americana. Shandy y Bethany, por favor, aproxímense. Gracias. Bethany, hablé contigo sobre posar de otro modo. Y en la fotografía de esta semana posaste como una pin-up. Pero sin duda tu rostro es muy lindo. Shandy. Tu fotografía fue excelente. Pero en la pasarela nunca había visto una pasarela tan mal en mi vida. Y no estamos seguros de que si vas a poder caminar como una supermodelo. Voy a decir un nombre. El nombre de la que no mencione debe regresar de inmediato al apartamento, empacar sus cosas y marcharse. Shandy, felicidades. Sigues compitiendo para convertirte en la siguiente supermodelo americana. Gracias, Bethany. En realidad, si salía, no creí que saldría tan pronto. Sé que tengo más talento que tal vez la mitad de estas chicas. Es muy frustrante para mí. Esto era algo que realmente deseaba. En un momento, escenas del próximo episodio. En el próximo episodio de la siguiente supermodelo americana, Heather tiene problemas para socializar. Vas a estar bien. Todas las chicas reciben un cambio de imagen. ¿Te gusta tu nuevo corte? Sí, es lindo. Katie se prepara para dar un paseo. Pero es Shandy quien no soporta la presión. ¡Tú, cállate! ¡Tú, cállate! ¡Tú, cállate! ¡Cláager! ¡Tú, cállate! ¡Chállate! ¡Tú, cállate! Toca! Gracias.